Se acercó mucha gente a hablarme de que les es muy difícil agregar dragones a sus partidas por el poder que estas criaturas tienen o el logro que las rodea. A mí me pasó también, y evité usarlos porque no sabía cómo era su vida. Por suerte Fisban nos trae un manual con toda esta info. Suscríbete al canal ahora mismo para convertirte en un tabantulero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo clic a la campanita para saber cuándo subimos videos nuevos. Además, los primeros 10 suscriptores tienen huevos de dragón gratis. Quiero agradecerle a WDJ de Láser por patrocinar este video. Tiene una tienda online con un montón de cosas para rolear. Con el código tabertureros van a conseguir un descuento. El link está en la descripción. Si bien este manual trae una enorme cantidad de información interesante y útil para jugar con estos enormes lagartos mágicos, solo puedo empezar a hablar de este libro por la parte que parece más cool. El bestiario. Hay un montón de dragones nuevos y criaturas relacionadas con ellos. En los manuales anteriores vimos algunos de los más comunes como los metálicos o los cromáticos, pero en este vamos a encontrar cosas realmente locas. Por si pensaban que la infrascuridad no era lo suficientemente peligrosa, ahora tenemos a los dragones profundos. Estos hacen su guarida en las cavernas y los subterráneos y el terreno modifica su magia. Debido a su entorno, están en constante contacto con hongos y musgos, y por eso su aliento es de esporas de pesadilla. Hacen daño psíquico y asustan. Algo que sabemos de ciertas criaturas poderosas es que modifican el terreno alrededor de su guarida, y este manual nos trae algunas. Por ejemplo, una de las cosas que hace la guarida del dragón profundo es que los hongos y musgos crecen mucho más rápido, y el dragón puede usar eso en combate para que libren esporas tóxicas que hacen daño de veneno. Pensé que todos los monstruos del libro iban a ser reptiles hasta que me encontré con el moco de sangre de dragón. Al parecer, unos alquimistas se pusieron a jugar y crearon esta cosa que es una maravilla. Como los otros mocos, es amorfo y pega con ácido. Pero al tener sangre de dragón, esta cosa intenta usar su alma de aliento, pero en realidad lo único que hace es escupir partes de sí mismo. Otro bicho raro del manual es el dragojo. Si un contemplador tiene una rivalidad con un dragón, puede manifestar uno de estos en sus sueños, porque son muy paranoicos. Tiene más o menos la forma de un dragón y los ojos del contemplador, haciéndolo horrible. Con su aliento puede disipar magia, pero además tiene los rayos láser del contemplador. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Y el último del que voy a hablar es del dragón de cerebro anciano. Al parecer, hay un ritual de azotamentes en el cual ponen un cerebro anciano en la espalda de un dragón. Al ser una combinación de dos criaturas sumamente poderosas, tiene lo mejor de los dos mundos. El poder y la resistencia de un dragón y las capacidades psíquicas del cerebro, mezclándolos en el arma de aliento más extraña que vi. La ceremórfosis. El dragón escupera en acuajos de azotamentes que hacen daño, y si matan a algo, se levanta como azotamentes. Hay más monstruos para ver, pero quiero hablar de otra parte del manual. Dragones en juego. Acá vas a encontrar toda la información que necesitas para crear y rolear un dragón realmente completo. Con apariencias, actitudes, secretos y fallos. Pero eso no es todo. Fisba nos cuenta cómo es el periodo de vida de cada uno. Desde las crías hasta los ancianos. ¿Cuántos años dura más o menos cada uno? Y qué objetivos tendrían en cada etapa de vida. Por ejemplo, las crías buscarían independizarse, pero los ancianos pueden aspirar a destruir dioses. También pasamos por la reproducción. ¿Cómo se crean los huevos de estos seres tan mágicos? Hay muchas formas, pero una de ellas es que los dragones construyen huevos imitando a Bahamut o a Tiamat, y después usan su arma de aliento para darle vida. En cuanto a la muerte, es algo más poético, ya que estas bestias están tan relacionadas con la magia que pueden llegar a modificar el lugar cuando perecen. Fisba nos cuenta de las guaridas y tesoros. Estos dos rasgos característicos de los dragones estuvieron presentes casi siempre. Y si bien no es el caso de todos, está bueno tenerlo en cuenta. Hay una guía para crear cada uno de estos desde cero, y es genial para que nuestros dragones homebrew se adelente con su fortuna. Luego ha sido una sección genial, que lista un montón de dragones y te da todo lo que necesitas para crear uno. Te da ganchos de aventura, conexiones, descripciones de las guaridas e incluso mapas de cada una. No quiero dejar de hablar de las opciones que hay para foderes en este maravilloso libro. Hay hechizos, objetos mágicos y regalos draconianos nuevos, que son poderes que nos otorgan los dragones, como por ejemplo, sentidos draconidos, que nos da sentido ciego y ventaja en la percepción. Antes de ir a lo importante, hay que chequear los cambios que se le hicieron a los draconeos. Ahora hay más diferencias entre los metálicos y los cromáticos. Los de colores se van a poder volver inmunes a un elemento, y los metálicos ganaron más armas de aliento. Pero también hay una categoría nueva, los dragones de gemas. Son similares a los otros, pero van a poder volar con sus alas y van a tener poderes psíquicos. Y además, su arma de aliento va desde daño de fuerza hasta necróticos. Hay dos subclases nuevas para acompañar a los escamosos amigos. El primero es el camino del dragón ascendente para el monje. Estos discípulos imitan los movimientos de estas majestuosas bestias para despertar el poder del dragón adentro de ellos. Vas a poder hacer daño elemental con tus ataques desarmados. Vas a usar arma de aliento y tener alas espectrales. Y si seguís estudiando este camino, el poder del dragón adentro tuyo se va a liberar todavía más, dándote aura de miedo y resistencia al daño. La otra clase que nos trae Spishman es la del draguardian. Estos exploradores van a ir acompañados de un draco que va mejorando conforme subas de nivel. Va a crecer lo suficiente para que lo uses de montura. Va a ganar resistencia y sus colmillos van a hacer un montón de daño. También vas a conseguir un arma de aliento del tipo que vos quieras, pero vas a poder elegir tirar la voz o el draco. Eventualmente, el pichicho va a crecer todavía más haciendo más daño y vas a poder usar tu reacción para darte o darle resistencia. Si querés usar dragones en tu aventura, este libro tiene todo el material que necesitas para que sea interesante y divertido, sin que solo sean bestias súper inteligentes, súper mágicas y súper fuertes. A mí me gustó mucho toda la información que tienen las guaridas y la idea que tienen para crearlas. Hay incluso hasta un Mimic que se transforma en un tesoro de dragón para atrapar aventureros distraídos. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre D&D y lo van a decir nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su dragón favorito? El mío tiene que ser Draco de corazón de dragón. Probablemente sea uno de los primeros dragones que vi. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Che, ¿cómo puedo tener el mago? Espero que un ray haya tenido así. Está bien, el vuela. Buena... Para el balcón. Hace un kilo para sacar la red, pero se fue. Me gusta que dijo sacar la red, o sea, va a ver el preparatorio. No lo tengan así ¿Cómo querés que lo tenga? Así es pobrecito Es muerte Y destrucción Agárralo bien Lo tenía bien Ahí está Dejá de sacudir Imagínate que estuviese vivo No está vivo Imagínate dije León ¿Vos no jugás ruedas acaso? Pero si estuviera vivo Estaríamos grabando un video Sobre moco de sangre León Para tener el cosito parado Amor, jugá rol Rodea Rodea que el dragoncito está vivo Y que si lo roleas por todos lados Te va a arrancar la mano León Está vivo No, no te vas a hacer así ¿Tenés sed? Otro bicho raro del manual Es el dragojo Este lo trajuje yo El dragojo No, no, no Le digo por las dudas Fue por las dudas Sepan que esto lo hice yo La otra clase que nos trae Fishpan Es el guardián Draco ¿Cómo? No sé, lo que te parece Drake Warden se llama El guardián Draco El draco guardián El drago guardián El drago guardián Sí, es verdad Se llama Hord Mimic Hord Mimic Se llama Hord Mimic Uy 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 No, 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 no.